hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del Junior Open USA del año 1957 juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Steven Soloson es una defensa pir por transposición empecemos Bobby empieza con f3 y Steven con g6 e4 g7 d4 d6 caballo c3 y nos encontramos con una defensa pir por transposición caballo f6 alfil c4 las negras enrocaron blancas enrocaron c6 dama e2 caballo d7 e5 atacando al caballo atacando al peón está invitando al cambio de peones caballo d5 alfil por caballo peón por alfil peón peón por peón caballo por peón dama a5 atacando al caballo c4 defiende al caballo caballo f6 invitando al cambio alfil d2 se ataca la dama la dama la dama la dama la dama se coloca en d8 caballo e7 jaque obviamente el caballo está defendido por la dama blanca el rey en h8 caballo por alfil torre por caballo b3 dama d7 dama d3 h6 torre e1 dominando la dama 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 atacando a la dama y amenazando jaque mate, alfil por caballo y peón por alfil, caballo d6 atacando a la torre, el alfil se coloca en f6, caballo por peón, jaque, el rey se ubica en g7, caballo e5 amenazando a la dama, alfil por caballo, torre por alfil, torre, perdón, rey h8, y las negras se están amenazando jaque mate, inmediatamente las blancas hacen una jugada muy buena que es g3, paraliza todo eso, peón por peón, peón por peón, torre f8, y las blancas juegan la torre en e7, y con este último movimiento, Steven le estrecha la mano a Bobby Fischer y le manifiesta que abandona, abandonaron las negras por su mala posición, vamos a seguir unas cuantas jugadas para poder observar la mala posición que se encuentran las negras, aquí, las negras podrían haber jugado torre g7, torre por torre, dama por torre, peón d6, dama f6 amenazando el peón f2 y entrando con un jaque, dama e2 protegiendo, rey g7, peón d7, b6 para evitar que el peón, la columna c, blanca avance, torre e1 con intención de colocar la dama en, e7 dando jaque, rey g8, dama g4 jaque, rey h7, torre e2 defendiendo, la casilla f2, peón b5 y el peón se pasa a c5, torre g8 atacando a la dama, dama e4 jaque, rey h8, peón c6, dama a1 jaque, rey g2, dama f6, peón c7, y observamos que la posición de las blancas es muy superior, el jugador de las negras hizo bien de haber abandonado, una espectacular partida de Bobby Fitcher, bueno amigos, les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida, suscríbanse y será esta otra oportunidad, gracias.